El evento comienza esta tarde, empiezan a llegar los autos y se va a realizar un evento de autos vintage. Vintage ¿por qué? Porque es hasta 1930, de ahí para abajo. Los modelos empiezan del 10 hasta el 30, por eso es vintage. Usted viene con su auto, le comentamos a la gente qué marca es, de qué año. El auto es marca Ford Model T y del año 1927, es una Coupé que es muy rara en el país, prácticamente hay dos, una en Salto, Provincia de Buenos Aires y la que estamos viendo, porque es un auto que Henry Ford hacía para el doctor, para el médico. Entonces, por eso tiene vidrio, que levanta vidrio, no es como los otros que venían con capota de lona, con cortina, y era un auto, digamos, de un precio un poquito más elevado, por eso no entraron tanto al país. Tengo entendido que es el auto más antiguo que va a estar aquí en esta competencia en nuestra provincia, ¿puede ser así? Sí, así es, así es. El auto más antiguo que el amigo Guillo Vergara me ha invitado y me ha convocado a que trajera este auto. ¿Qué es lo que se espera para este evento? Bueno, seguramente juntarse con amigos fierreros que comparten la misma pasión, ¿no? La verdad que sí, porque yo hace 27 años que estoy en el tema y recorro, es donde me invitan, voy, y bueno, me conocen todos, y es una junta de amigos realmente, a la vez que disfrutamos el auto, una junta de amigos, que por ahí el amigo, el auto termina siendo una excusa para juntarse y comer las dos. Esto no solo se realiza en nuestra provincia, hasta el fin de semana le toca a Catamarca, sino que recorren todo el país. Sí, 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 todo el país, todo el país. Bahía Blanca hasta Salta. Hace el 95, hace 27 años que estoy en el tema, soy coleccionista de autos antiguos, y donde me invitan voy, por eso uno ya se hace popular. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!